Ojo, hay alguien allá enfrente Vamos a ver si podemos casarlo ¿A dónde coño Raiú? Creo que ya sé Creo que voy yo para allá Esta gente corren rápido O será uno con planeador Que murió ¿Por qué murió? Murió por radiación, chicos Oh, nice Sin tener que gastar balas, chicos Vamos a ver qué tiene ¿Cómo me sirve? Lo viniste a coger las cajas Ahí estamos viendo que el helicóptero está disparando a las personas que están por aquí Mato a una de abajo Queda una de acá arriba Si matamos a la de acá arriba podemos ir a cogerle su cosa Bueno, mejor nos vamos a cogerle la cosa de una Cogemos la cosa de una, este y... ¿Qué es lo que tenía, lo que tenía, chicos? Vamos, 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 vamos ¿Qué es lo que tenía, lo que tenía, lo que tenía, lo que tenía ese, loco Wow Wow Wow, chicos A uno lo localizo Ojo, lo mató, lo mató Vamos Vamos Cogemos Vamos a ver si tenía ropa buena Vamos Vamos Nos piramos Nos piramos Nos piramos Nos logra cogerle las armas Habría que curarnos Vamos directo hacia allá Mirenlo ahí donde viene con planeadores, chicos Llegué a verlo Me piro, tú no sabes que yo me voy a pirar pero vamos No tengo ni gasolina No tengo ni gasolina, es como si fuera yo en el barco Allá había alguien con planeador Si quiere guerra Si quiere guerra se la doy Vamos aviso Si quiere guerra Se la doy Ojo Entró a la base esa ahí De hierro Vamos No quiere guerra al parecer Pero ya tenemos fama, chicos Ya tenemos fama Si Si Ehh si No se si me vio Ojo esta nadando hacia allá Tico un hacker Tico un hacker Tico un hacker Un hacker Tico un hacker un hacker Tico un hacker Tico un hacker Tico un hacker Yo solté todas las armas y eso Porque, maldito hacker Me mata, va a ser baneado de uno Me lo voy a montar de uno ¡Mierda de humano, loco! Serás baneado, pero vamos, eh Vamos a ver, serás baneado de una Voy a copiar tu nombre de una Voy a montar al canal Porque esto lo que estás haciendo es una porquería Suerte y tengo una cama cerca Ahora no sé a dónde coño estará porque Quizás si cojo la arma y eso Me va a volver a matar el marido Mírala ya el frente de donde va Crea que es Sema se siente muy pro con eso Se siente muy pro con eso, wey Joder, loco Por eso suelo jugar mucho ranking también Porque en ranking, si te encuentras un hack Será por pura casualidad Vamos a ver si le hacen una pequeña Trampa ese hack Porque murió Pedro Puto hack loco Joder, suerte y solte la fama Porque le doy la fama y vamos Invencible ese fucking hack Invencible, corrigiendo Coincre la fama Lenguaje Lo pisamos ¿Será el de frente o qué? ¿Será el de frente? 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 En vez de nadar para arriba solamente se hunde wey Este bug yo lo odio Ahora que voy a hacer La única manera de arreglar eso es reiniciar Voy a tener que nadar Vamos a ver si la arma la suelta por acá Allí al frente veo una Dime si, dime que es una Si hay una Dos Tres Vamos por favor No muera Me está bajando la vida No 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 chicos Todo se fue a la verga wey Odio este bug Odio este bug de mierda wey Lo odio chicos, lo odio Lo odio Y si no fuera sido por eso yo consigo mi arma, logro matar Pero este bug me tiene harto wey Joder Y encima los hack en el servidor Que asco Vamos a ver si alguna hay esperanza si es que esta mierda No 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 Mira, mira esta mierda wey No 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 Que va, yo voy a dejar Miren Miren ¡Suscríbete!